Señores, acaban de herir a Jefe Zuncar. La banda del PRM acaba de entrar a la Comisión Electoral. Están agrediendo a todos los miembros de la Comisión Electoral. Sus vidas están en peligro. En este momento la Policía Nacional permitió que la banda de delincuentes pagadas por el gobierno dominicano entrara al Colegio de Abogados. Dios mío, ayúdenos por favor, ayúdenos a todos, ayúden al Colegio de Abogados. Dios mío, ¿qué está pasando en este gobierno? ¡Luis Abinadera es el responsable! ¡Dios mío! Señores, acaban de herir a Jefe Zuncar. La banda del PRM acaba de entrar a la Comisión Electoral. Están agrediendo a todos los miembros de la Comisión Electoral. Sus vidas están en peligro. En este momento la Policía Nacional permitió que la banda de delincuentes pagadas por el gobierno dominicano entrar al Colegio de Abogados. ¡Dios mío! ¡Ayúdenos por favor, ayúdenos a todos, ayúden al Colegio de Abogados! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando en este gobierno? ¡Luis Abinadera es el responsable! ¡Dios mío! ¡Luis Abinadera es el responsable! ¡Dios mío! 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 ¡Dios mío!